El ajedrez, un juego de estrategia que al ser descubierto por Horacio Hernández, no solo se convirtió en su deporte favorito, sino que pasó a ser la forma de ganarse la vida. Yo estudiaba en la normal, en tercero de bachillerato, en 1982. Había una exposición por grupos, ante toda la normal, y nos daban la materia y uno escogía el tema. A nosotros nos tocó educación física, entonces yo me fui para donde la rectora, la hermana Lucía, y le pregunté qué tema nos sugiere que expongamos. Entonces ella me dijo que puede ser, por ejemplo, ajedrez. Y a mí me gustó el juego, ¿cierto? Entonces después yo saqué los cuatro libros, pues yo solo, me puse a leer y luego a practicar, ¿cierto? Y así fue como yo comencé. Después del 90, como en el 92, yo salí a competir a los zonales del suroeste. Y algunas veces, pues, unas veces cada vez de primero, otras veces de segundo, ¿cierto? Y el primero de junio, el 16 de junio de 1996, el secretario de Educación, Alcisa Arcañola, me llama y me pregunta que si yo quiero trabajar con ellos. Entonces yo le digo que sí. Y ahí inició todo con el ajedrez. Y así es como hace más de 25 años, don Horacio se ha dedicado a impartir la enseñanza de un deporte que ha traído consigo múltiples beneficios para quienes lo han querido aprender. Porque han logrado mover las fichas de tal manera que han surgido. Pero incluso han logrado poner en jaque las adversidades de la vida. Yo comencé el 16 de junio de 1996, pero el proyecto de ajedrez en la escuela arrancó en el año 2000. El secretario de Educación, Alejandro Correa, compró 2.000 ajedrezes, lo repartió entre todas las escuelas. Y entonces en una capacitación que yo tuve con la Liga de Ajedrez de Antioquia, ahí estaba, dar clases de ajedrez en la escuela, entrenar con niños, jóvenes, adultos, realizar campeonatos de ajedrez. Entonces ahí nos metimos de lleno en el cuento, en el cronograma de actividades. Hasta el día de hoy que comenzamos el 15 de febrero, y entonces estamos trabajando duro. Yo enseño en todas las escuelas urbanas, voy a la escuela de la venta, la Caldasia, en Chuscal, el colegio de Pavón. Son 25 cualidades que el ajedrez desarrolla en un niño, en una persona que juega mucho ajedrez. Yo disfruto lo que hago y me gusta. Y hasta que pueda trabar la edrez, pues yo seguí bien.